Yau, Simón, esto va para ti carnal El barrio todavía te extraña Siempre firmes caballo Cubos compa, que bellos recuerdos Te dedico esta oldie, todavía me acuerdo Fiesta loquera, decepciones que pasamos Eras camarada, pues juntos cliqueamos Chido carnal, el fútbol por las tardes En la noche, rolecito con un toque de desmadre Esos mal boro que no podían faltar Esos consejos que no iban a fallar No carnal, no me he olvidado Con respeto de mi guama, al suelo un trago Y es que vives en el corazón Ya van varios años, te extraña el bandón Caballo locochón, sigues cabalgando Eres mi jomito, el que sigue luchando Lleva la calmada, en corto nos topamos Y otro fiestón, desarmamos Ya te la sabes, mi firme jomito Descansa en paz, el barrio sigue igualito Igualito Gracias por ver el video.